Estudiantes y asesores de INAEVA en Irapuato exigen la restitución de la maestra Delia Domínguez Tavares, separada de su cargo sin alguna razón y quien llevaba laborando 22 años en el instituto. Compañeros de la asesora denunciaron el caso. La dieron de baja sin algún motivo, sin previo aviso, nada más le dijeron que te estaba dada de baja. ¿Hace cuánto fue esto? El miércoles de esta semana pasada hicieron 8 días, van a ser 15. ¿Nada más ella llegó y la dieron de baja? Sí, de hecho le avisaron por teléfono que tenía que ser dada de baja. Mientras que los estudiantes mostraron su apoyo hacia Delia. Pues que no es justo que la corran por razón ninguna y que le devuelvan su trabajo, porque mucha gente sí necesita de su apoyo y atiende muy bien. De hecho, yo antes de no entrar con ella, yo no sabía nada, exactamente nada. Y entré con ella, aprendí a leer, a escribir. Tengo un año, estoy estudiando mi secundaria y pues sí, estoy en desacuerdo con eso, porque la verdad ella tenía muchas atenciones con todos los estudiantes que estábamos ahí, tanto niños como adultos, y pues no me parece justo lo que hicieron. Los promotores que acudieron a las oficinas del INAEVA para reclamar el regreso de la asesora, temen que esta situación también pueda aplicarse a ellos. La asesora no ha recibido la gratificación por dos meses de productividad, ni tampoco alguna liquidación por los más de 20 años que prestó su servicio. Con imágenes de Daniel Olvera, Fátima Ortiz, Noticieros Televisa.